Aún en plena hemorragia de su menstruación, las estudiantes de la Universidad de Dhaka preferían esperar en los pastillos hasta que todos los hombres de la tienda se hubieran marchado y evitar así la vergüenza que es comprar una compresa en el pudoroso Bangladesh. El problema se resolvió este año, cuando el Sindicato de Estudiantes de la Universidad instaló ocho máquinas expendedoras de toallas sanitarias en diferentes puntos del campus, lo que permite a unas 12.000 estudiantes comprar a un precio asequible sin tener que preguntar a nadie. La iniciativa fue puesta en marcha por el Sindicato Central de Estudiantes de la Universidad de Dhaka con la ayuda de una compañía farmacéutica con el fin de hacer que la higiene menstrual sea más accesible y más barata para las estudiantes y romper un tabú social sobre el asunto. Este proyecto ha recibido la bienvenida de ginecólogos y trabajadores comunitarios que conocen de cerca los problemas de las mujeres para afrontar su menstruación. Gracias.